Con su veña, señora Presidenta, convocatoria por disposición de la señora economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional, se convoca a las y los asambleístas a la sesión número 587 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día jueves 11 de abril de 2019 a las 9 horas con 30 minutos en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la avenida 6 de diciembre, Piedraíta, Cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Himno Nacional de la República del Ecuador, entrega de acuerdo legislativo a la Casa Montalvo por sus 30 años de existencia, entrega de la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctora Matilde Hidalgo de Prócel, al mérito social, a la señorita Diana Aguavil, primera gobernadora mujer de la nacionalidad Sáchila, dentro del marco de las festividades del CASAMA 2019. En el marco de la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el 28 de marzo de 2019, que en su artículo segundo señala el asilo político otorgado al señor Julián Assange, comparece el señor embajador José Valencia, ministro de Relaciones Exteriores. Conocer y resolver sobre el informe no vinculante a la ofición parcial por inconstitucionalidad al proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico General de Procesos. Hasta ahí el texto de la convocatoria, señora Presidenta.